Hola que tal Aries, sea bienvenido a tu horóscopo del mes de abril de 2017. Soy Fátima Gómez y vengo a presentar para ti el horóscopo del amor, del trabajo y de la salud. Vamos a ver, Aries, cómo te va a ir, mis queridos arianos, cómo le van a ir en el mes de abril, en la parte amorosa, la parte sentimental. Esto que tanto te preocupa, cierto, es un mes complicado Aries, es un mes difícil, es un mes en que tienes que rever todos los temas adentro de tu relación de pareja. Está complicado, ha sido difícil y veo dentro de mi parecer que este mes, sinceramente, es momento de generar cambios. Puede ser de finalizar la relación porque veo dentro de este mes de abril una etapa mala, una etapa difícil, una etapa de peleas, de falta de comprensión, de desentendimientos. Entonces, es momento de parar, reflexionar, ver si esta relación realmente funciona o si no finalizar esta etapa que ha sido sufrida y difícil para ti. Si la relación ya no funcionó hasta acá, no veo futuro adelante con esta relación que tiene en este momento. Así que, repensa, es un malo mes para el amor y bueno, para finalizar, etapas difíciles y empezar un nuevo proceso, conocer a alguien nuevo. Bueno, vamos a ver para ti, Aries, en el trabajo. En el trabajo ha estado con muchos movimientos, muchos cambios, mucha gente saliendo, mucha gente que se va. Si tú ya entraste en esta etapa y que ya perdiste el trabajo, es momento de reflexionar, de ver lo que está pasando, por qué perdiste el trabajo. Si tú cometiste alguna error, alguna falla y mejorar, empezar a proyectarse, a trabajar en tu conocimiento, mostrar tu capacidad y empezar, tal vez, un nuevo proceso. Es momento de entender que es para tú evaluar lo que pasó y lo que tú puedes proyectarte ahora. Muchas veces perdemos el trabajo y es una gran oportunidad para que logremos otro trabajo o empezamos algo, empecemos algo que teníamos guardado hace mucho tiempo. Entonces, no es, digamos, una etapa tan negativa, pero es una etapa difícil, que tiene que pensar, repensar y empezar un proyecto nuevo. A nivel de salud, veo que tú, los arianos les gusta mucho los deportes, les encanta el deporte. Entonces, veo que tu salud física está bien, pero necesitas trabajar en tu tema psicológico, estar un poco más sociable, estar más en contacto con otras personas, para relajarte un poco, sociabilizarte un poco y estar bien en tu interno, porque físicamente veo que está bien, pero la mente la tiene un poco cansada, tiene tu autoestima un poco baja a nivel laboral. Puede que todos los problemas que tú tengas pasado, tanto en el amor, tanto en el trabajo, estén afectando a tu estado mental, a tu estado psicológico. Entonces, deja los tragos, deja los vicios y trate de vivir una vida sana, hacer algo que te relaje, que te descanse y que te sientas muy bien. Bueno, te deseo mucha suerte, que sea un mes bueno para ti, trate de pensar en positivo. Chao. Chao. Chao.